¿Alguna vez has soñado con la propia muerte, que llega tu hora o que muere algún familiar tuyo? Yo creo que todo el mundo ha soñado con esto alguna vez. Y como sabéis, yo siempre digo que los sueños siempre muestran algo, porque es algo que proviene del subconsciente. Entonces es una comunicación entre el subconsciente y le mandas información al consciente. Entonces es muy importante analizarlo, porque podemos equivocarnos pensando que le va a pasar algo a ese familiar. Entonces vamos a empezar a analizar este sueño para que os relajéis un poco. Comenzaré con una frase de Oscar Wilde, que dice Un soñador es aquel que solo puede encontrar su camino a la luz de la luna, y su castigo es que ve el amanecer antes que el resto del mundo. Un tema frecuente que encontramos en los sueños es la aparición de entidades aterradoras, como pueden ser los fantasmas, como son los demonios, y una serie de diferentes seres de otros mundos. Pero también hay muchas personas que han afirmado experimentar sueños aparentemente proféticos o simbólicos, donde se observa la muerte de seres queridos o incluso su propia muerte. Te pregunto yo, ¿es posible que los sueños nos adviertan de nuestra muerte o la de nuestros seres queridos? Hay evidencias de los sueños premonitorios de la muerte. Los sueños premonitorios son aquellos que parecen predecir el futuro a través de un sexto sentido, una forma de acceder a la información futura que es ajena a cualquier conocimiento existente adquirido a través de los medios convencionales. Es en este estado que los sueñadores pueden ser advertidos de eventos que tengan relación con su propia muerte y la de sus seres queridos. Un claro ejemplo de un sueño profético relacionado con la muerte lo encontramos en el hundimiento del Titanic en 1912, donde cientos de personas informaron experimentar sueños psíquicos relacionados con la tragedia de la nave días antes. Sorprendentemente, los científicos pudieron validar al menos 19 casos incluyendo una carta sellada. Pero el hundimiento del Titanic no ha sido la única evidencia de que los sueños pueden advertir sobre la muerte de uno o varios individuos. En 1865, dos semanas antes de que fuera asesinado Abraham Lincoln, tomó un sueño profético sobre un funeral en la Casa Blanca. En el sueño le preguntó a una persona que se encontraba cerca del ataúd lo que estaba ocurriendo y éste le respondió, el presidente de los Estados Unidos ha muerto. No es necesario explicar cuál fue el trágico desenlace de Abraham Lincoln, todos lo conocemos. Otro caso que demuestra la capacidad de los sueños de predecir la muerte, la experimentó el escritor estadounidense Mark Twain. También, Twain y su hermano Henry trabajaban en las embarcaciones en el río Mississippi. Una noche Mark tuvo un sueño donde el cadáver de su hermano estaba tendido en un ataúd de metal en una habitación con su hermana. El ataúd estaba rodeado con dos sillas, un ramo de flores, un ramo de carmesí en el centro. Y semanas después su hermano murió en una explosión en un barco cuando navegaba por el río Mississippi. Muchos otros murieron en la catástrofe y fueron enterrados en ataúdes de madera, pero el hermano de Mark fue enterrado en un ataúd de metal. Entidades aterradoras que aparecen en los sueños premonitorios de muerte. Me contaron una historia, una persona que entendía bastante sobre los sueños. Me contó que cuando él tenía cuatro años, tuvo un sueño en el que él estaba de pie en el patio trasero de sus abuelos. Y era un día con un sol brillante y estaba de pie, quieto, en la hierba. Su mirada estaba fija en el porche trasero y un árbol que era muy grande estaba enfrente suya. Miró hacia arriba del árbol y vio como una criatura oscura. Esa criatura tenía una figura extraña, pero humana. Y se encontraba de cuclillas, como si fuese un animal de las ramas. Su rostro decía que estaba como oculto en la sombra, pero que él podía ver claramente el color blanco de sus ojos y dientes. Y ese ser le sonrió de forma burlona, pero él nunca estuvo muerto de miedo. Dice que ese día se levantó de la cama y se fue al comedor, donde estaba su hermana, su tía, sentadas en el sofá. Le dijeron que sus padres habían ido porque le había sucedido un incidente a su abuela, que había sufrido una neurosa cerebral durante esa misma noche. Cuando sus padres llegaron a casa, les explicaron que su abuela había paseado a su perro por el porche trasero esa noche. Después de un par de minutos comenzó a marearse y le dijo a su abuelo que tenía que acostarse. Su abuelo trató de despertarla, pero el aunerisma ya había ocurrido. Falleció en el hospital. Como hemos podido comprobar, este testimonio es la de una persona que experimentó más allá de un simple sueño profético. Implicó la presencia de un extraño ser señalándole el trágico final para un ser querido. Quizás viniese a recogerla. Muchos expertos sugieren que ciertas entidades están protegiéndonos, utilizando los sueños como un canal de comunicación y para advertirnos de acontecimientos futuros que nos pueden llevar a la muerte. Estas entidades utilizarían ciertas formas para manifestarse, incluyendo presencias que no son consideradas aterradoras, simplemente para llamar la atención del soñador. Los sueños premonitorios de muerte y los simbolismos. Vamos a ver eso ahora. No todos están del todo de acuerdo con la teoría de la muerte en los sueños, permonitorios. Hay expertos en sueños que aseguran que cuando uno ve la muerte en un sueño puede ser un símbolo de otras muchas cosas, particularmente grandes cambios que están ocurriendo en nuestras vidas en lugar de la muerte. Como pueden ser, escucha bien, porque te voy a dar las claves del significado de soñar con la muerte. Puede ser que ciertos pensamientos tuyos, cierta filosofía que tú tenías, esté muriendo. Puede ser que estés cambiando la forma de sentir hacia alguien y por eso ha muerto ese sentimiento para nacer otra forma de sentimiento. Puede que te estés viendo un poco más depresivo, es decir, muerte de sentimientos. Puede ser que te esté yendo mal la cosa en los estudios, en el trabajo, entonces es como la muerte de tu pasión por ese trabajo. ¿Entiendes? No te asustes, no tiene por qué ser premonitorio a tu sueño. Pero te estoy contando estos casos porque es lo más extremo. Para que si lo tienes, intentes estar alerta. Entonces, el problema que hay con la muerte en los sueños es que en ocasiones es demasiado gráfica y que cuando afecta a personas queridas es emocionalmente aplastante. Duele mucho. Yo lo he tenido. Incluso si el sueño simbólico puede ser bastante complejo y no todas las personas poseen las habilidades necesarias para llegar a hacer una interpretación completamente exacta de los sueños, porque esto lleva a su práctica, hay expertos que no descartan por completo la idea de los sueños premonitorios. Pues parece que hay como un acuerdo general en que estos sueños son demasiado impredecibles para que cualquier persona, puesto que no hay manera de determinar si un sueño es premonitorio hasta después de que ocurra el evento, y con el peligro de que tales sueños puedan ser perjudiciales, provocados por el miedo y la ansiedad del soñador, y, por supuesto, los más escépticos descartan por completo la posibilidad de que los sueños puedan advertirnos de futuras muertes, ya que, para ellos todo es un juego de números, hay 6,5 mil millones de personas en este planeta, entonces, cada uno con un promedio de 5 sueños por noche, a su vez, estos sueños son compatibles con varios temas oníricos, como hundimiento de barcos o accidentes aéreos, así versan los escépticos. Entonces, los sueños premonitorios de muerte e intuición. Es toda una realidad que, en la actualidad de los sueños, que advierten sobre la muerte de personas, son considerados, tanto para expertos en sueños como para los más escépticos, una evidencia anecdótica. Pero la verdad es otra. Y quédate aquí porque te voy a contar dentro de poco lo que soñé yo y lo que sucedió. Atento, que termino en breve y te cuento mi historia. Como te decía, la verdad sobre estos sueños es otra. Y es que son muchos los casos muy bien documentados de personas que han soñado con accidentes que han ocurrido después. Una experiencia personal bastante convincente, llena de emociones y demasiado sorprendente para ser considerada una mera coincidencia. Es como que hay un sentimiento de que tú sabes que va a pasar algo. Te sientes asustado todo el día esperando que alguien te diga, ha sucedido lo que tú soñaste. Y yo creo que esa es la clave. La clave es que proviene de nuestra intuición para saber si de verdad va a pasar algo. Si no tienes ese sentimiento durante todo el día, como te dije, puede ser la muerte de algún sentimiento que tú tengas, puede ser la muerte de alguna forma de pensar. Es un sueño bastante complejo, pero yo lo creo así. Por los sueños que he interpretado y por los sueños, sobre todo los sueños que yo he tenido. Entonces, también tenemos que recordar que las personas no deben obsesionarse con la idea de que los sueños constantemente nos están advirtiendo de futuras muertes. Entonces, simplemente hay que aprender a saber escuchar y aprovechar la intuición inconsciente que todos tenemos. ¿Tú has soñado alguna vez con tu propia muerte o con la de algún ser querido? ¿Alguno de estos sueños se ha cumplido? Cuéntamelo en comentarios. Ahora te voy a contar el sueño que yo tuve, así rápidamente, porque ya hace bastantes años, y lo que sucedió finalmente. Pues bien, un día soñé que un amigo mío, vamos a llamarlo B, mi amigo B, cogía la moto de mi amigo A, una moto roja, y se caía. No le pasaba nada, pero se caía con la moto de mi amigo A. Entonces, al día siguiente, soñé que mi tío había tenido un accidente y que estaba malherido en el hospital. Y al día siguiente, sí sucedió. Al día siguiente, mi amigo A, con su moto roja, volviendo a casa, tuvo un accidente. Piso un bache que había en una carretera sin iluminar, nueva, y cayó con la cabeza en el burdillo. Y lamentablemente, bueno, hay que decir que por suerte no murió. No murió y estoy muy contento de poder contarlo así, la verdad. Pero lamentablemente era un chico súper inteligente y se quedó en coma. Se quedó en coma durante dos o tres semanas, no recuerdo bien. Y ha perdido algo de inteligencia, como todos sabemos, quien se queda en coma no sale igual del coma. Pero bueno, esa es la historia. Es como que me lo estaban avisando, me lo estaban avisando, me lo estaban avisando, pero yo pensaba que venía por la parte de algún familiar, mi tío, y no supe asociarlo a mi amigo A, el de la moto roja. Y yo creo que esa fue una de las cosas que me hizo ponerme a interpretar sueños, a querer saberlo para que no me volviese a suceder nada parecido. En fin, si te ha gustado la interpretación de sueños, espero que me dejes un clic en me gusta y siento mucho que este vídeo haya terminado de una forma tan triste, la verdad. Pero bueno, supongo que es mejor conocer quien te está hablando, ¿verdad? Sin más, me despido. Espero que nos veamos pronto en otro vídeo, pero con otra autoestima totalmente diferente a esta, o una alegría totalmente diferente a esta, porque desde luego que recordar esto me ha puesto melancólico. En fin, nos vemos. Hasta pronto. Suscríbete al canal si quieres ver el aura, mandar mensajes telepaths, saber el significado de tus sueños, realizar viajes astrales, aprender sobre meditación, abrir tus siete chakras, todo eso y mucho más. Suscríbete al canal.